Primero se hizo famosa como la baronesa Joy Von Trocken en las dos películas que se produjeron de diarios de una princesa, con Pero sin duda, la actriz Bonnie Aaron seguirá en la memoria del público gracias a su papel de una religiosa fantasma en La Monja, que se estrenó este fin de semana Si estás familiarizado con el universo de El Conjuro, entonces ya habías visto a Bonnie en varias películas interpretando a la terrorífica monja, El Conjuro 2, Ana Veille, La Creación y Ahora en La Monja En las tres cintas da vida a Balak, una fuerza malvada que se apodera del cuerpo de una religiosa En Balak atormenta a un cura, y una novicia, Thaisa Farmiga, quienes viajan a Rumanía a investigar el suicidio de otra novicia, Bonnie Aaron interpreta a La Monja en tres películas del universo El Conjuro Feature Flash Photo Genki barra Sutterstock Feature Flash Photo Genki según contó la actriz al sitio que para caracterizarse como la horrenda monja, todo su maquillaje fue pintado a mano, por lo que asustaba a más de uno en el set de filmación Y sobre el hecho de que es la protagonista de las pesadillas de muchos, y de que ahora Balak tiene su propia película dijo, es fantástico, me siento muy honrada, estoy agradecida con ellos, los de la producción, por permitirme interpretar a este personaje, me encanta, es muy divertido, es fantástico Más noticias en MSN o las mejores películas de 2018, por ahora, fuente